La obra de la avenida Jesús Carranza está afectando al gremio taxista y a los automovilistas en general, pues en las avenidas Independencia y Cinco de Mayo se genera un congestionamiento vial debido a que son los únicos accesos al centro de la ciudad. Así lo declaró el socio del sitio María Luisa, José Urias Ocampo. Pues la verdad sí, nos afecta muchísimo. Ahora sí que en el tiempo de ella dejar una carrera, tenemos que dar más vueltas y por donde le buscamos está demasiado pesado el tráfico. Bueno, si se dan cuenta en lo que es Independencia y Cinco de Mayo, ahora sí que hasta Zaragoza, se hace el tráfico. ¿Por qué? Porque todos buscan la entrada sobre Independencia y Cinco de Mayo porque por Carranza no se puede. Y lo que se dan la vuelta por Roberto también es pesado porque la única calle que cae en el centro de la calle Juárez que es donde bajan todos los urbanos y la calle Rayón, pues la verdad también está muy deteriorada. Urias Ocampo dijo que a pesar de esta situación, los ingresos del gremio se han incrementado en los últimos días. Sin embargo, apunto que no es igual en comparación a otros años. Asimismo, comentó que algunos concesionarios incrementaron la tarifa de la cuenta, situación que afecta directamente a los choferes. Miren, nosotros, bueno, yo siempre lo platiqué con los demás choferes, que no se vale el hecho de que los patrones suban las cuentas en diciembre porque cada uno de nosotros como choferes no tenemos ninguna prestación. Y diciembre, ahora sí que es nuestro aguinaldo, es nuestro reparto, son muchas cosas. O sea, sí ganamos más ahorita en el mes de diciembre, pero que los patrones sean conscientes en decir, vamos a dejarle ese dinero para ellos, que no suban esas cuentas. Entonces, nosotros ahorita seguimos manteniendo la misma cuenta que los rituables, son 250 pesos por turno, es lo que se sigue pidiendo ahorita por parte de nosotros. Sí, sabemos que hay otros que ya subieron la cuenta, pero ahora sí ya es criterio de cada quien y también criterio de los choferes que quieren seguir trabajando ahí. Y también esto lo que provoca son los accidentes, porque ese chofer a la hora de que se sube ya va con la presión de que tienen que pagar 50 pesos más y andan como locos, andan muy duros, prestan un mal servicio porque no quieren ir al centro, porque demoran. Por una parte tienen razón, entonces los patrones es lo que tienen que hacer un poquito de conciencia ahí, en dejarles la cuenta como está, y ahora sí que, como nosotros lo hacíamos antes, si nos fue bien, ah, te aumentamos un poquito más, pero que sea criterio de nosotros, no sea una exigencia por parte del patrón. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.